Y los estudiantes chilenos renuevan sus reclamos por una mejor educación. Somos matos en mil personas, le estamos dando de nuevo una muestra clara a este gobierno que el movimiento estudiantil, después de un año, sigue en pie, no se cansa, seguimos en la lucha cabre. Los estudiantes chilenos volvieron a salir a las calles por segunda vez en el año, con su masivo reclamo por una educación gratuita y de calidad, la histórica demanda que iniciaron en abril de 2011 y que puso en jaque al gobierno del conservador Sebastián Piñera. ¡De Bucación primero! ¡Al himno del obrero! El movimiento estudiantil, considerado uno de los más fuertes desde el retorno de la democracia en marzo de 1990, volvió a sumar a los distintos sectores del estudiantado en pos de una misma demanda con la solidaridad de los gremios, la oposición política y buena parte de la sociedad. La demanda se basa en datos que reflejan los altos costos que insume una carrera universitaria en el país, números que son reafirmados por distintas entidades internacionales. Chile es el único país de América Latina en donde todas las universidades son pagas. La gratuidad de la enseñanza desapareció en los años 80 en plena dictadura de Augusto Pinochet. Desde entonces, y mientras la cantidad de universitarios se quintuplica, el país registra la educación superior más cara del mundo, según datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. La educación chilena no se vence, se defiende. Un informe publicado en 2009, en conjunto entre el Banco Mundial y la OCDE, muestra que el precio promedio anual de la matrícula universitaria supera los 4.000 dólares anuales, aunque las carreras más caras triplican fácilmente ese valor. Esa cifra, menor a la que aplican universidades de Estados Unidos o Australia, representa, no obstante, en Chile, un valor muy superior al sueldo promedio de una familia de clase media y se sitúa fuera de todo alcance para un enorme sector de la población. Esto es así porque el sistema chileno presenta una alta participación del sector privado, que ve la educación como un mero negocio y deja solo el 25% de la actividad en manos del Estado. Todos quisiéramos que la educación, la salud y muchas cosas más fueran gratis para todos. Pero yo quiero recordar que al fin y al cabo nada es gratis en esta vida. Alguien lo tiene que pagar. En Chile, según la OCDE, el Estado colabora con el 18% del total de la matrícula, mientras que las familias asumen el costo del 82% restante, una tasa que supera a la de cualquier otro país del mundo. Claro que las estadísticas muestran que una familia chilena de ingresos bajos percibe un promedio mensual de 300 dólares, por lo que debería dedicar casi 20 meses íntegros de salario para costear un año de universidad de uno solo de los integrantes del grupo familiar. Aquí tampoco las becas funcionan como una solución para las necesidades de los jóvenes. El Estado chileno ayuda económicamente a no más de un 13,8% de los estudiantes, porcentual que se encuentra bastante por debajo de la media de los países americanos. Incluso Estados Unidos, con una matrícula costosa, aunque menor a Chile en relación a su poder adquisitivo, ayuda al 51% de su población universitaria. Por eso, el crédito se convirtió en el recurso obligado para los estudiantes chilenos que quieren continuar sus carreras. Las cifras del gobierno dan cuenta que existen unos 455.000 estudiantes que han recibido el llamado Crédito Conaval del Estado, un financiamiento en donde el gobierno actúa de garante para aquellos con mérito académico. El total de estos préstamos otorgados supera los 2.000 millones de dólares y deja un promedio de deuda por estudiante cercano a los 5.000 dólares sin importar su condición social. Nos disfrazamos de zombies porque encontramos que actualmente está muerta la educación. En estos datos, se asienta la protesta estudiantil que desde finales de abril de 2011 se convirtió en una piedra en el zapato del gobierno conservador. Hackeado por los estudiantes, el presidente Piñera buscó introducir reformas que calmaran los ánimos y alejar a los estudiantes de las calles. Y la propuesta surgida en el despacho del ministro de Educación, Aral Beyer, para quien la gratuidad de la educación es injusta, prevé, entre otras cuestiones, una rebaja de las tasas de interés a partir del 2013 y limita el monto máximo de pago mensual hasta el 10% del ingreso del deudor. Esta improvisación que ha demostrado el gobierno... No obstante, el proyecto no generó adhesión de parte de los estudiantes que lo califican como un intento por maquillar la realidad sin abordar una solución de fondo, como sería la gratuidad total de la educación. Esta última protesta estudiantil no solo permitió ver que el reclamo sigue vigente y que cuenta con una adhesión masiva, sino que también obró como una señal en la antesala de una nueva presentación de Piñera ante el Congreso Nacional, prevista para el próximo lunes en Valparaíso. Allí, en aquella ciudad de Mar y Cerros, los estudiantes volverán a hacer sentir sus voces reclamando la educación que merecen. Que vivan los estudiantes que marchan sobre las ruinas Con las banderas en alto va toda la estudiantina Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas Que viva toda la ciencia Como siempre les decimos, si usted quiere ver las escenas de violencia respecto de Chile, esas que llegan de las grandes cadenas internacionales, tienen que cambiar de canal. No es fácil armar a veces un informe sin esas imágenes de violencia, porque son las imágenes que llegan, que emite la televisión chilena, que emiten las grandes cadenas internacionales, y dejan de lado estas manifestaciones de los estudiantes en las plazas, con alegría, con carnaval, tratando de sumar a la inmensa mayoría de la población y que justamente fue uno de los secretos de los estudiantes chilenos en el 2011. La violencia sabemos que por lo general lleva a que la gente no se acerca, no se acerque, no se sume a las marchas. Y eso fue realmente algo maravilloso que lograron los estudiantes chilenos el año pasado y que han continuado este año, que además se están planificando para el lunes una marcha importante frente al anuncio que va a hacer el presidente Sebastián Piñera, seguramente de algún tipo de reforma tributaria, tomando en cuenta que es el día que el presidente de Chile hace el discurso presidencial. Y justamente pidiendo que se incluya en ese mensaje o por lo menos se abra un debate sobre estas reformas educativas que están reclamando los estudiantes en la calle y justamente como decía Pedro, son el trasfondo o los conceptos que se discuten y que cuando se televisan simplemente las protestas o lo que provoca esto en las calles, se trata de ocultar. Y yo quería resaltar la madurez de los estudiantes. Me recuerdo el día que le hicimos la entrevista a Camila Vallejo y a su compañera, justamente hablaban de ampliar el círculo, de sumar movimientos sociales, de darse cuenta que el problema estudiantil no queda solamente en esto, que hay todo un proyecto pinochetista que está ya en estado de colapso y que hay que descartar para siempre y reemplazarlo por otro, pero que es mucho más abarcador que el tema estudiantil. Y otro detalle respecto de la madurez. Hay que recordar que Camila Vallejo era la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile el año pasado, ahora es la vicepresidenta. Y cuando fueron las elecciones y ella perdió y ganó Gabriel Boric, lo que trataron los medios de comunicación es buscar todo el tiempo las diferencias entre ellos, para separarlos, para dividirlos, porque representaban dos corrientes diferentes. Ahí se los veían las imágenes marchando codo a codo, saben que tienen diferencias, no las ocultan, pero dicen estamos marchando juntos. Y en todas las entrevistas que dan, no esconden el debate respecto a las diferencias entre ellos, pero saben que tienen un objetivo en común. Sí, claramente en este caso diferencia de la metodología y no diferencia en cuanto al sentido de la política que están impulsando desde la Federación de Estudiantes. Estudiantes y el apoyo de la clase media chilena no decae, eso también es una buena noticia. A propósito, ¿estudiantes sigue la lucha de los estudiantes en Canadá? Más de tres meses que siguen movilizados con la huelga y no ceden frente a un gobierno liberal que insiste en el aumento de la matrícula universitaria. Mira, y el otro tema interesante es que en las diferentes protestas estudiantiles que se están dando en el mundo empieza a aparecer la referencia a Chile. Es decir, como en otros temas pasa con Latinoamérica que empieza a ser espejo de una realidad que en otros países se trata de ocultar, van en los nuestros también. Las referencias, como el caso de Grecia, mencionabas antes, hacia Argentina, también en el tema de las luchas estudiantiles aparece claramente la referencia a Chile. Ya que hablamos de manifestaciones, quería comentar que hoy ha empezado una importante manifestación en Chicago porque mañana y pasado va a haber una reunión de la OTAN. Ya había miles y miles de personas en la calle diciendo, bueno, el famoso 99% de Estados Unidos está en la calle pidiendo que una de las consignas que vi era que decía, impuestos para los ricos y basta de guerra. Así que, bueno, bienvenido a esa nueva movilización. Ahora, ¿cómo hacemos para reflejar todas estas movilizaciones, conflictos, problemas en un programa de una hora? Es imposible, menos mal que ustedes están a la mañana, yo estoy a la noche, pero... No damos abasto. Esa es una incógnita. No damos abasto, esa es una incógnita. Pero ahora hay que pasar a otra. A otra incógnita.